Ya llegó el momento de despedirnos de Río Branco, cumplimos una etapa, ahora pasamos a situación de retiro y bueno, nos toca el acto de entrega al suboficial Pereira, que va a ser el nuevo encargado de destacamento de la ciudad de Río Branco. Solo nos queda agradecer a toda la prensa en general, a las autoridades y a la población en general de la colaboración, que sentimos que fuimos en todo momento acompañados por la población que recepcionó nuestras solicitudes, hizo eco de los pedidos que hacíamos, de las campañas de concientización, nos sentimos satisfechos. Yo de mi parte me siento muy satisfecho por la colaboración que tuve en Río Branco, siempre tanto de la prensa como de las autoridades y más aún de la población. Bueno, solo que me resta agradecer y bueno, y dar por cumplida una etapa más en la carrera y bueno, y enfrentar ahora una nueva etapa junto a la familia y bueno, empezar otra vez.